Muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta experiencia de la Asociación Argentina de Cristalografía para la promoción de vocaciones científicas, para despertar vocaciones científicas en los jóvenes. Posiblemente ustedes saben que el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible es impulsado por muchos organismos de uniones de ciencia, como la UPAP, la UPAC, pero también la Unión Internacional de Cristalografía, y esta es una iniciativa que viene de la mano de la Unión Internacional de Cristalografía y de la Asociación Argentina de Cristalografía. Les voy a contar una experiencia que ya lleva 10 años y nació en el Año Internacional de la Cristalografía en el 2014. La Asociación Argentina de Cristalografía es una asociación muy joven, nació en el año 2004, así que en el momento en que comenzamos esta experiencia de lanzar una actividad para promoción de vocaciones científicas y difundir la cristalografía, principalmente en nuestro país, en Argentina, en el Año Internacional de la Cristalografía, que fue el año 2014, la asociación apenas tenía 10 años. Y bueno, era un lindo cumpleaños también, al mismo tiempo que se celebraba a nivel mundial, en ese momento otro Año Internacional, el Año Internacional de la Cristalografía. Posiblemente no es una ciencia tan conocida, pero lo que tiene de lindo es que es bien interdisciplinaria. Por un lado es medio complejo encontrar cristalógrafos, porque a nivel mundial no hay carreras ni de grado, ni incluso de posgrado de cristalografía. En algunos países hay algunas maestrías, pero es muy raro encontrar ese tipo de carrera. Entonces es un desafío para nosotros en este campo difundir esta ciencia. Es la ciencia que estudia los materiales sólidos, principalmente cómo es el ordenamiento atómico de los materiales, principalmente para entender las propiedades de los materiales. La mayoría de los materiales sólidos que nosotros tenemos en casa todos los días, que usamos para casi todas las cosas, la mayoría tienen átomos o moléculas ordenadas y nos permite esta ciencia entender sus propiedades. Y aprovechar este Año Internacional era un desafío importante. Y nuestra idea no era solo difundir la cristalografía, que por supuesto era la idea y llevarlo a toda la sociedad, igualmente que este año la idea es llevar las ciencias básicas a toda la sociedad, sino también el método científico, el pensamiento científico y la ciencia en general, tratar de compartirla con toda la sociedad. Y a nivel mundial se propuso la idea de tener un concurso mundial de crecimiento de cristales y que los países que estuvieran interesados se organizen en concursos nacionales. Y ahí lanzamos este concurso nacional de crecimiento de cristales, este concurso argentino de crecimiento de cristales, como les digo, en el año 2014. Y por suerte lo pudimos sostener todos los años, hasta hoy, a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades económicas y distintas complicaciones que hemos tenido a lo largo de los años en nuestro país y a nivel global. La idea no es que todos los chicos salgan fanáticos de la cristalografía, como tal vez somos algunos de nosotros, tampoco la idea es que todos salgan grandes científicos, pero sí que se acerquen a la ciencia y que se den cuenta que la ciencia está en casi todas las cosas que nos rodea y que traten de animarse a descubrir lo divertida que puede ser y que la podamos hacer en la escuela o en casa con las cosas que tenemos a mano. Entonces nos pareció una linda posibilidad la de crecimiento de cristales para, por un lado, acercar a los jóvenes, a los óleos, a los materiales, a la cristalografía, por otro lado, acercarlos también a la física y a la química a través de estos experimentos de crecimiento de cristales. ¿Qué es lo que pueden hacer los estudiantes que participan? La idea es orientarlos a algunas sustancias que sabemos que no son peligrosas y que sabemos que son relativamente fáciles de conseguir y económicas. Aquí en Argentina, yo digo económicas, y hasta un paquete de azúcar es bastante caro, estamos en momentos difíciles, pero bueno, eso es algo que está en todas las escuelas y que los estudiantes pueden trabajar. Tengo algunas cosas para mostrarles, pero por ejemplo, podemos hacer cristales de azúcar, digamos así, con formas simpáticas, como puede ser un palito de azúcar, en este caso con un colorante. ¿Vieron esos colorantes que se usan para tortas? Yo tengo acá algunos en casa, se van a dar cuenta que me la paso jugando en mi casa. Esto, por ejemplo, es un palito de esos que se usan para atar carne, de brochete que hicimos acá, con cristales de azúcar, con colorantes, podemos hacer algo tal vez de interés artístico, pero también podemos crecer cristales más grandes y hacer un estudio científico, por ejemplo, crecer también azúcar, pero de cristales mucho más grandes, espero que se esté viendo. Y fíjense las geometrías bien definidas que tienen los cristales de azúcar, las características de cualquier cristal, de cualquier material con átomos o moléculas ordenadas, en este caso de azúcar, moléculas de sacarosas ordenadas. También podemos hacer, esto es lo que en cristales se llama un policristal, un conjunto de muchos cristales, pero también podemos hacer lo que se llama un monocristal, un cristal, como si fuera un lingote, con geometrías bien definidas, espero que lo estén viendo, caras lisas, ángulos bien marcados, geometrías bien perfectas. Esto es característico de los cristales, de cualquier material en que tenemos un orden atómico. Entonces, proponemos que los estudiantes trabajen con azúcar, con sal, con distintas sales o sustancias que sean relativamente simples de conseguir, económicas y que no sean peligrosas, eso es lo que es importante. También sabemos que son sustancias, estas seis que ven aquí, que los alumnos pueden abordarlo sin tener una dificultad extrema, aunque algunos tienen sus complicaciones. Si quieren darles algún color, podemos usar estos colorantes, como les decía, de tortas o colorantes vegetales o tintas, pero bueno, de nuevo, nada que sea peligroso. Y pueden hacer entonces o monocristales o policristales, y a través de eso hacer un trabajo científico, porque por ejemplo, para llegar a cómo crecer, por ejemplo, este es un fosfato, se llama KDP, un fosfato, cómo crecerlo en mejores condiciones, y que tengan dimensiones grandes y lo más perfecto posible. O el que veíamos de azúcar, o por ejemplo, este, es otro material que crece bastante grande, es un fosfato de cobre. Cómo hacer los cristales más perfectos. Cómo hacer que crezcan lo mejor posible. Otros piensan, bueno, yo quiero lo más grande posible. Bueno, eso es un trabajo, un desafío científico, que los estudiantes lo pueden abordar con lo que tienen en casa. Cómo podemos hacer cristales. Y a través de lo que en química se llaman soluciones, soluciones sobresaturadas. Uno puede lograr que precipiten cristales, según como lleva adelante el proceso, y los puede ir creciendo. Puede tener pequeños cristales y irlos creciendo en soluciones sobresaturadas. Los podemos hacer, como ven aquí, monocristales o policristales, policristales, policristales con distintas formas, o policristales simplemente grandes, y bueno, y estudiar cómo es el proceso de crecimiento, pero también con distintas formas, y llevar un mensaje o alguna obra de arte, o lo que sea. Entonces pueden crecer monocristales o policristales los estudiantes, y pueden también hacer trabajos que sean combinando sustancias, por alguna propuesta de interés artístico o tecnológico, también pueden combinar esas sustancias. Entonces esas son las distintas propuestas, pero siempre las seis sustancias que les había mostrado. Y la idea entonces es que lleven adelante experimentos de química simple, estamos hablando de preparar soluciones sobresaturadas, y controlarlos, ya sea para generar monocristales, o para lograr policristales. Y bueno, que ellos pueden desarrollar métodos propios para llevar adelante. Entonces, ¿cuál es la idea de esta propuesta? Que los estudiantes, de forma divertida, se acerquen a la ciencia, al método científico, siempre con la guía de los docentes. La propuesta que llevamos adelante en la sesión argentina de criptografía, y que en realidad nació inspirada de un concurso nacional de España, y otros concursos que había antes de esta propuesta que lleva adelante en nuestro país. Y que acá en América del Sur también hubo otros concursos con los que hemos tenido oportunidad de intercambiar información en Uruguay y en Chile. Todo arranca con capacitaciones para los docentes. La idea es que los estudiantes trabajan en sus escuelas con sus docentes, con la guía de sus docentes. Entonces empezamos la actividad de todos los años, siempre haciendo talleres de capacitación docente. Los acercamos al mundo de los cristales y hacemos una introducción a qué es la cristalografía, cómo son las técnicas que se usan en cristalografía para entender el orden de los átomos en los materiales, vemos las técnicas de rayos X más importantes de nuestra ciencia, la difracción de rayos X, y luego abordamos las técnicas de crecimiento de cristales y le planteamos las propuestas de participar en el concurso nacional de crecimiento de cristales y en el concurso mundial de la Unión Internacional de Cristalografía. Entonces los docentes, una vez que toman estos cursos, estos talleres de capacitación, llevan este tema al aula, lo presentan a sus estudiantes y los estudiantes empiezan a diseñar sus experimentos, su propuesta y realizan un trabajo de crecimiento de cristales que lo pueden realizar en grupo o en forma individual. Si es en grupo, en máximo tres estudiantes para que todos tengan un rol protagónico en el trabajo. Y bueno, preparan un video o un informe con básicamente la estructura de cualquier trabajo científico para presentar ese trabajo y eso lo envían a un jurado que evalúa los trabajos. Para fin de septiembre, casi todos los años esa fecha, el jurado presenta los trabajos que selecciona para una jornada de finalistas y también destaca una cantidad de trabajos con menciones especiales que también se invitan a la jornada de finalistas para que compartan los estudiantes sus trabajos con los demás estudiantes de otras escuelas. Argentina es uno de los países más extensos del mundo, no sé exactamente en qué orden está, pero debe estar en el orden del décimo o algo así en extensión. Tiene, además del Distrito Federal de la capital de Buenos Aires, hay 23 provincias y bueno, con algunas muy al norte, muy cálidas, otras muy frías al sur y bueno, todas las 23 provincias las hemos recorrido muchas veces. Estos talleres de capacitación docente con distintos colegas de la zona argentina de cristografía y con los coordinadores y el comité organizador del concurso lo hemos recorrido muchas veces presencialmente y también hemos hecho últimamente algunas actividades virtuales, pero hemos por lo menos ido en promedio una vez por año a todas las provincias y de esa forma hemos logrado que sea una actividad bien nacional de todo nuestro país, no de unos pocos aquí en la capital del país, tampoco en las capitales, tampoco es para las capitales de las provincias, la idea es que sea para todas, todas, todas las localidades, queremos que la ciencia, el método científico, el pensamiento científico, la cristalografía, la física, la química lleguen a toda la sociedad y por eso recorremos todo el país. Y la jornada de finalistas que hacemos es siempre con participación de estudiantes de todo el país y es siempre una alegría tener estos eventos donde los estudiantes comparten sus trabajos. como les decía, entonces son trabajos que pueden ser videos o informes donde se muestran los cristales y se cuenta todo el trabajo desde el punto de vista científico, aunque muchas veces tiene objetivos artísticos también. Acá ven algunos de los, o sea, en el año pasado las localidades por donde pasamos, donde hicimos los talleres recorriendo todo el país, ya llevamos desde 2014 hasta ahora más de 300 talleres de capacitación docente, son talleres del orden de 4 o 5 horas donde compartimos todos estos temas. Aquí algunas fotos de estos talleres y como les comentaba el programa que tiene es primero ver una introducción a la cristografía después el crecimiento de cristales y después compartir la propuesta de cómo llevar a la temática al aula. Pero bueno, para cerrar la charla les quería mostrar algunos de los trabajos que hemos recibido a lo largo de los años para que vean un poco el alcance que ha tenido, el tipo de trabajo que hemos recibido. Ya de 2014 que fue el año internacional de la cristografía fue sorprendente para nosotros porque nosotros esperábamos trabajos más bien científicos como pueden ser crecer monocristales acá de azúcar o de sal o policristales de cristales grandes pero ya nos llegaron un mensaje de paz el símbolo de la paz es un mensaje de paz con cristales una rosa de cristal y ya de entrada vimos que iba a haber otras propuestas que los chicos estaban expresando no solo su amor por la ciencia sino también su amor por el arte y también sus angustias sus preocupaciones este mensaje de paz tenía que ver con las guerras que había en el mundo en ese momento imagínense hoy en día los mensajes que uno puede enviar y esta es la primer jornada de finalistas solo con los finalistas ya a partir del año siguiente empezamos a invitar también a los trabajos destacados con menciones especiales y por eso como ven acá ya había del orden de 130 participantes de todo el país de toda Argentina y fíjense de nuevo trabajos de crecimiento de monocristales estos son monocristales de azúcar estos de esos fosfatos que les decía fosfatos de ácido de potasio KDP estos son de alumbre pero fíjense también este trabajo este zapatito de cristal uno de los trabajos más destacados de nuestro concurso zapatito de policristales de alumbre de potasio que se destacó también en el concurso mundial fue medalla de oro en el concurso mundial y como verán todos los años seguimos recibiendo algunos trabajos con monocristales muy científicos con trabajos muy rigurosos fíjense por ejemplo estos monocristales de alumbre lo transparentes que son que uno puede leer lo que está abajo realmente sorprendente algunos trabajos así de muy alta calidad en crecimiento de cristales y otros más bien como ven más bien artísticos con mucha creatividad todos los años más o menos lo mismo esto es lo que aquí en Argentina se llama mate pero yo no les recomiendo que usen un mate de sulfato de cobre porque seguramente se van a intoxicar aquí como ven joyas y también otros trabajos mucho más técnicos más científicos entonces todos los años hemos tenido este tipo de propuestas algunos más técnicos más científicos otros más artísticos por ejemplo este conejito y al mismo tiempo fuimos viendo cómo iba creciendo la comunidad cómo iba creciendo la relación entre los estudiantes y sus docentes como muchos chicos que tenían problemas para comprender química y para tener motivación para estudiar se dieron cuenta se fueron acercando a sus docentes se fueron acercando a la ciencia y se animaron muchos a seguir carreras científicas también y esto fue lo que más nos sorprendió pero también nos sorprendieron los mensajes de amor los mensajes de paz chicos por ejemplo que tenían problemas de autismo que se pudieron comunicar mejor chicos que tenían problemas económicos que bueno que con esto se pudieron expresar sus problemas sus angustias chicos con algunos problemas de violencia en sus casas que pudieron dar un mensaje a través de los cristales y así a lo largo de los años hemos encontrado trabajos hermosos la pandemia fue un desafío pero a pesar de eso decidimos seguir el concurso con una nueva modalidad que eran trabajos además de crecimiento de cristales que en este caso en pandemia los tenían que hacer en la casa también podían hacer trabajos de investigación bibliográfica y esos trabajos de investigación bibliográfica eran más fáciles de poder realizar bueno fíjense que algunos algunos trabajos tenían que ver con expresar la preocupación de COVID era el año también del centenario el nacimiento de Rosalind Franklin y varios trabajos plantearon eso y de paso planteamos la cuestión del lugar que ocupa la mujer en la ciencia y este caso icónico de Rosalind Franklin se pudo estudiar con mucha más profundidad y discutirlo cuál fue toda la contribución de Rosalind Franklin que no fue solo su aporte a la resolución de la estructura del ADN sino también su aporte de la cristalografía para resolver estructuras de virus que justamente son herramientas que se usaron durante la lucha contra el COVID la cristalografía fue una de las herramientas para vencer al COVID como ven también trabajos de historia de la cristalografía empezando con Johannes Kepler que fue uno de los primeros que tuvo la idea de la estructura de la materia desordenada al ver la forma de los cristalitos de hielo en la nieve y bueno un trabajo muy muy lindo un video muy lindo de uno de los grupos que participó en este concurso en 2021 también seguimos con esta modalidad no pudimos hacer una jornada de finalistas presencial pero ya el año pasado pudimos volver a la presencialidad si bien mantuvimos la modalidad de trabajos de investigación bibliográfica también había muchos trabajos de crecimiento de cristales hechos en las casas y ya en las escuelas nuevamente son las mismas categorías que estábamos comentando antes pero también incluimos categorías que tenían que ver con los años internacionales y una propuesta era que los estudiantes hicieran trabajos dedicados al año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible el año pasado también fue el año internacional del vidrio tuvimos algunos trabajos muy lindos donde la propuesta era cuidar nuestro mundo pero también tuvimos el trabajo más destacado de los años internacionales tenía que ver con el año internacional del vidrio que no sé si ustedes saben pero los vidrios no son cristales por más que la gente lo suele llamar cristal porque tiene los átomos desordenados y bueno acá hay un trabajo ganador que planteó la copa que sí es de cristal porque las copas de vidrio no son de cristal es una copa hecha de policristalina con cristales de alumbre otro trabajo de investigación bibliográfica relacionado con la importancia de la cristografía para la salud así que a lo largo de los años hemos podido sostener el concurso el año pasado tuvimos el orden de 200 trabajos en los primeros años tuvimos 400 máximo 450 trabajos en el segundo año y luego por supuesto durante la pandemia bajó el número pero bueno ya estamos volviendo los números habituales y este año esperamos nuevamente sea un año donde los niños nuevamente se acerquen a la ciencia y a estas propuestas el concurso mundial de crecimiento de cristales también fue una una propuesta muy linda y a lo largo de todos los años los estudiantes argentinos participaron todos los años fue una propuesta que acompañamos desde el comienzo y hubo varios trabajos destacados de las escuelas argentinas así que siempre estuvimos muy contentos de difundir esta actividad y de ver que no solo los estudiantes de escuelas secundarias que en nuestro concurso es para escuelas secundarias sino también que se acercaban chicos de escuelas primarias los talleres de capacitación docente que damos son para primaria secundaria y universidad y con eso tenemos un público bastante amplio y tratamos de ayudar a toda la comunidad educativa de todos los niveles y con eso a lo largo de los años han participado escuelas y han recibido también escuelas primarias han tenido trabajos destacados y han ganado incluso medallas de oro así que estamos siempre muy contentos de acompañar esta propuesta de la Unión Internacional de Cristalografía lamentablemente este concurso que fue tan lindo todos los años se discontinuó en pandemia la Unión Internacional de Cristalografía consideró que no estaban dadas las condiciones durante la pandemia pero este año se lanzó nuevamente así que estamos muy entusiasmados de tener esta propuesta otra vez para compartir a nivel mundial y bueno esperamos que todos se acerquen no solo al concurso argentino esperamos que otros países toman esta propuesta que también tiene Uruguay Chile España y otros países del mundo y bueno esperamos que también se acerquen al concurso mundial por supuesto la Asociación Argentina de Cristalografía y la Asociación Latino de Cristalografía están siempre dispuestos a colaborar con los colegas de todo el mundo y compartir nuestra experiencia y ayudar para que esto se pueda llevar adelante en otros países yo he tenido la oportunidad de compartir esta propuesta en varios países de América Latina especialmente en Bolivia en Guatemala hemos podido hacer algunos talleres similares a los que damos en Argentina este año posiblemente también podamos hacer uno en Paraguay y esperamos que bueno que esto se siga difundiendo porque hemos encontrado que es una forma linda de motivar a los estudiantes acercarlos a la ciencia de una forma divertida que ellos vean que pueden hacer ciencia con lo que tienen en casa porque azúcar tienen en casa recipientes para preparar soluciones tienen en casa y tienen recipientes de cocina donde pueden medir los volúmenes y no precisan un laboratorio de química pueden usar colorantes de los que se usan para torta y posiblemente con lo que encuentren en casa de lo que tiene mamá o papá en casa lo pueden hacer necesitan algún recipiente para preparar la solución uno en un laboratorio posiblemente tenga un vaso de precipitados pero cualquier recipiente de mermelada este de café instantáneo que lamentablemente tomo mucho sirve para preparar las soluciones así que con lo que tenemos en casa podemos hacer ciencia podemos descubrir el método científico y bueno podemos exportar vocaciones científicas en los más jóvenes bueno muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia y si hay alguna pregunta por supuesto estoy a disposición no 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 no